Esta semana estamos esperando para que el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, nos haga un depósito importante para llevar a cabo el festival que en materia de folclor pretendíamos hacer, conjuntarlo con este que vamos a presentar el día de hoy, y que tiene que ver con el nacimiento de uno de los más grandes músicos que ha dado este país, que es orgullosamente presidiente, según Tomás Méndez. Si ustedes se dan cuenta, hace varios días se hizo la renaissance, se demostró en la calzada de los hombres ilustres que tenemos el espacio donde hablemos de llevar una ofrenda floral, pero la idea es hacer un gran festival folclórico donde tengamos la participación de artistas nacionales.